En mis cabos hay un árbol que del olvido se llama al que va a despedarse mi Dalita, los moribundos del alma. Para no pensar en vos, bajo el árbol del olvido, me acosté un rano, se hace la vitalidad y me quedé bien dormido. Al despertar de aquel sueño pensaba en vos otra vez, pues me olvidé de olvidarte. Vidalidad, en cuantito me acosté. Amén. 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 Amén.